Hoy hacemos un pequeño brindis para celebrar este décimo quinto aniversario, pero esto empezó en el año 98, que ahora Isabel les va a contar, porque yo empecé en el 2003. Esto comenzó en el año 1998 con un grupo de personas del hospital, yo trabajaba en el hospital en esa época, con algunos familiares de pacientes oncológicos, con enfermos oncológicos, me incluyo, y nos reunimos un día para ver qué podíamos hacer, porque yo tenía obra social, me derivaron a Neuquén, que en esa época era el convenio con Neuquén. Y tener algo acá, así como esto que tenemos hoy, después de tantos años, porque si no dependíamos por alguna consulta para asesorarnos, para informarnos sobre esta enfermedad, era todo Bariloche. Teníamos una conexión con la gente de Bariloche. Y acá había dos personas que representaban a la asociación de Bariloche, que era la señora Delia Lanfré y la señora Mari de Omad. Más de una vez hemos hablado con ella. Y de ahí empezamos un grupo de personas, que éramos cinco o seis, a deambular, a caminar, a ver qué podíamos hacer. Y así fueron pasando tres, cuatro años. Conseguimos un lugar en la avenida 25 de Mayo, que nos dio el IPROS. La empezamos a trabajar, a colocar el gas, y después por una decisión no sé de quién, nos pidieron la casa. Así que las reuniones las hacíamos donde podíamos, en nuestras casas o donde sea. Bueno, nos empezamos a relacionar, a ver de qué manera, cómo, con quién, podíamos conseguir un lugar hasta que llegamos acá. Que esto era una casa abandonada, había sido un jardín de infantes. Y de quién era. Así que fuimos al municipio, ahí nos asesoraron hasta que dimos que esto era de vialidad. Y de ahí empezamos todo el trámite para conseguir y llegamos al 2003, que ahí va a contar eso. ¿Cuáles son, perdóname, cuáles son las actividades que hoy están llevando puntualmente? Vos nos comentabas antes que realizan un acompañamiento a la persona que está enferma y que también nacen distintos. Cada 15 días hay armonización. Y no es solamente para el enfermo oncológico. Es para todas las enfermedades crónicas o para que él lo necesite, tanto mujer como varón. Así que pueden pedir turno al 4491-560, lunes, miércoles y viernes, de 16 a 18. O dejar el numerito, le llaman y dejan su numerito bien clarito y nosotros los volvemos a llamar. Cada 15 días se hace palpación de mamas. Que está la doctora María Eugenia Fangñán y la doctora Caballero, Leticia Caballero. Y también con el mismo número, 4491-560, los mismos días, lunes, miércoles y viernes, de 16 a 18. O si no, dejan su mensaje. El número, por favor, bien clarito. Lo único que pedimos es el número. También se hacen campañas, varias campañas durante el año, como de próstata y de sangre oculta, de sangre oculta, materia fecal, que es para el colon. Y en noviembre hacemos la campaña de piel, que viene la dermatóloga, la doctora Duca, de Bariloche. Y también damos los turnos para las mamografías que se realizan en el hospital. Nada tiene costo, excepto un pequeño bono, las mamografías, que es lo que la gente puede dejar. Nosotros pedimos 250 pesos, pero si la gente no puede, da lo que puede. Y si no puede nada, tampoco se va a dejar de hacer la mamografía. Y con eso compramos los CD, las placas, y hacemos los sobres donde se entregan ya hecho el estudio completo. Y bueno, por ahora es lo que estamos haciendo en los dos consultorios que tenemos acá en Mármol y 9 de Julio. Y haciendo un relevamiento y mirando hacia atrás y llegando hasta el año de hoy, que cumplen 15 años ya como organización, ¿cuáles son las cosas que a ustedes se les vienen a la mente de todo lo que han logrado? Y logramos mucho, porque las primeras reuniones, como te dijo ella, que eran en la casita ahí en 25 de mayo y Ángel del Agua, no teníamos gas, la hacíamos en unas banquetas de esas de camping, y una mesita que todavía la tenemos, y llevábamos los termos con agua caliente de casa. Y es mucho, y ahora tener una sede así, armada, con dos baños, baños para discapacitados, dos salones grandes, para nosotros es mucho. Y esto nosotros lo hacemos ad honorem para la gente de acá, que la gente sepa que tiene un lugar donde recurrir y las preguntas no molestan, al contrario, por ahí pueden hacer una preguntita, que algunos de nosotros tuvimos alguna enfermedad y los podemos asesorar. ¿Qué significa para vos formar parte de este grupo? Y muchísimo, porque yo creo que es agradecer que hoy estoy acá, que estoy con vida, que todo se puede, que se lucha, que con fe se puede curar uno. Y agradezco a la vida y agradezco a todo poder estar acá. Entonces yo creo que esto, va, creo no, lo estoy haciendo como un, no una obligación, como un deber mío, moral, hacia los demás pacientes. Me hace muy bien.